Chicas, el día de hoy les traigo un video express. Tengo un tiradero en mi casa, un cochinero. Ay, desde que soy una mujer trabajadora, pues, ¿qué creen? Se me ensucia más la casa, ya no estoy así arriba de ella tratando de limpiarla. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar un cochinero de una mamá que ocupa su tiempo en un trabajo. Sí. Yo ahorita les voy a platicar todo lo que estoy haciendo, qué está ocupando mi tiempo, dónde lo estoy invirtiendo el tiempo, pero antes de continuar yo le quiero mandar un saludo muy especial a Judith Arroyo, que me ve desde Pachuca, México. Besitos, besitos, mi amor, para que veas que yo sí me acuerdo de ti. Dije, a ella le voy a mandar su saludo en cuanto suba un video y aquí estamos. Te mando muchísimas bendiciones, muchas gracias por apoyar mi canal. Igual va para todos. Muchísimas gracias por apoyarme. Chicas, no olviden en suscribirse, ponerle su like, y más ahora que estoy ocupadita, es que yo, eso me motiva, chicas, eso me motiva a subirles videos. Pero vayan por su cafecito, porque nos vamos a poner a limpiar. Y no vayan a juzgar, ¿eh? No vayan a juzgar. Vámonos. Bueno, yo siempre empiezo con la limpieza en la cocina. Ustedes saben que el corazón de la casa es la cocina. La cocina es la que tenemos que tratar de mantener limpia casi todo el tiempo, por la mayoría del tiempo, de hecho. Pero es la que más ensucia y es la que más trabajo me cuesta, porque aquí entran todos, que los niños con cereal. A veces ya estoy hasta dormida y me levanto con trastes sucios. Entonces, todos estos trastes que ven acá, pues, ¿qué creen, chicas? Son de anoche. Sí, no lo van a creer. Sí, son de anoche. Entonces, toda la comida en los platos, pues, está toda pegada. Entonces, aquí tengo el agua corriendo la caliente, para que vaya, pues, suavizando todo esto. Y despegándolo, para meterlo así, a la máquina de lavar trastes. Son bastantes platos. No, 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 no. Bueno, chicas, siento que estoy platicando con ustedes en lo que limpio la casa, pero me encanta la máquina para lavar trastes, porque vieran todo el tiempo que me va a ahorrar. Me va a ahorrar bastante tiempo. La casa se ve un desastre, pero está organizada, o sea, está depurada. Lo que eso significa es que con lavar los trastes, barrer y trapear, mi casa va a parecer que duré horas, porque en ocasiones sí duró horas organizando. Entonces, depuren su casa, organícenla, para que cuando se les ponga así de tiradita, con tan solo barrer y trapear, solucionan el problema. Entonces, aquí ya voy a poner la máquina. Vamos a prenderla, ¡voilá! Miren, aquí ya nada más pongo los platos. Ahora, chicas, una de las cosas que les iba a decir, porque me he despaciado bastante aquí en el canal de YouTube, si me quieren ver a diario, si me extrañan por acá, me pueden encontrar en Instagram en Casa de Jackie. Ahí subo tantas cosas, casi mi día a día. Ahí sí las voy a aburrir, porque subo todos los días lo que estoy haciendo. Entonces, cuando me extrañen por acá, váyanse para allá. Obviamente, mis amores, voy a lavar platos a mano, porque no me pusieron todos. Entonces, tengo que más o menos limpiar aquí, para acomodarlos. Miren, estos sartencitos rojos, ni los vean, ni los vean. Entre más feitos se vean, más rápido me voy a deshacer de ellos. De hecho, ya los quiero tirar. No me preocupo por ellos, porque quiero reemplazarlos por sartencitos de cerámica. Ya estoy lista para despedirme de estos. Aquí voy a alzar este consomé que hice, porque ayer hice flautitas de pollo de maseca. Me salieron deliciosas, mis amores. Pero como he estado ocupadita trabajando en lo del té divina, pues no he tenido tiempo de mantener la casa como me gusta mantenerla. Y créanme que estoy sufriendo las consecuencias del estrés de ver mi casa sucia. Aquí vamos a darle una limpiadita leve y vamos a poner mis canelitas. Yo siempre, ustedes saben que en el canal y en esta casa se prende canela. Así es, incensos o inciencios de canela purifican el aire, huele riquísimo y se dice que atrae prosperidad al hogar. Chicas, entonces no les cuesta nada poner sus inciencios de canela alrededor de su casa. ¡Suscríbete al canal! Dejando reposar mi té por ocho horas mínimo. A veces lo dejo reposando hasta todo el día. Miren, si me siguen ustedes en Instagram saben que consumo mucho el té divina que me encanta y me fascina y ahora ya hasta lo vendo. El caso es que de un sobrecito sale un galón de té. Solamente que primero lo tenemos que dejar reposar en cuatro tazas de agua hervidas y ya que hierva y repose, pues ya le agregamos después los otros tres litros. Ahora, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando emprenden en algo nuevo, empiezan un trabajo, empiezan algo nuevo, como que les consume mucho de su tiempo y pues descuidamos algunas cosas. Y en este caso yo descuidé la casa, chicas, descuidé la casa un poquito. Pero hoy dije, me pongo las pilas, mis hijos se fueron a la escuela, estamos invitados a una boda más tardecita. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Me voy a desconectar de todo lo que estoy haciendo y me voy a poner a limpiar. Ahora, es muy cierto lo que se dice que la suciedad del cochinero causa ansiedad y estrés. Yo me he sentido hasta de mal humor, chicas, con la mecha bien cortita, así, ¿no? De ver mi casa como que siento que no avanzo, o sea, estoy aprendiendo algo nuevo, pero con el quehacer de la casa pues no avanzo. Y como no hay tres de mí, que mientras yo estudio la otra limpie, pues entonces me tengo que organizar. Digo, voy a descuidar ahorita esta área, pero voy a aprender esto. Ya nomás aprenda esto, me voy a poner a hacer esto. Entonces así ando con mi tiempo, ¿no? Dividiéndome. ¡Suscríbete al canal! ¿Saben una de las cosas que me he dado cuenta? Que a pesar de que mi casa sí se me ensucia, gracias a que he depurado y he organizado mi casa en otros tiempos, ya es cuestión nomás de barrer, trapear, sacar toda la basura y se ve súper limpiecita, no hay nada de más. Miren, aquí ayudenme. Voy a poner este sillón a que toque la orillita del tapete. Si se fijan las sillitas de al otro lado, también las patitas están tocando el tapete. Es regla de los tapetes que tus muebles deben de tocar mínimo el tapete con las patitas de enfrente si es que no cabe todo. Entonces, esa es una de las reglas. Pocas reglas que sigo es la del tapete. Bueno, el caso es que aquí estaban estos sillones, pero súper llenos de basura. Con razón, yo sentía mi sala asquerosa. No les digo, chicas, que la limpieza no solamente se ve, se siente. Yo sentía la casa así como pegostiosa, así fea, asquerosa. Y miren, aquí está el resultado del por qué yo sentía la casa sucia, porque estaba sucia, a pesar de que no hay nada de más, como les decía. Vamos a recoger todo esto y les voy a mostrar cómo es que va a quedar mi salita limpia. Y hasta ustedes mismas van a poder ver por pantalla que se ve mucho más limpia con tan solo ver limpiados los sillones. Miren, ahí vamos, al tapete. Regla número uno de los tapetes. Chicas, ¿no les pasa que cuando se ponen los guantes les da así como que, wow, me estoy poniendo guantes porque voy a hacer algo súper, súper interesante. Ya me puedo imaginar lo que sienten los cirujanos y los doctores cuando se ponen guantes para entrar al quirófano. Qué padre se ha de sentir, ¿verdad? Digo, si yo me los pongo para limpiar la taza del baño y me siento una cosonona así como que voy a ser súper importante. Bueno, ya nomás me puedo imaginar cuando realmente el cirujano se pone los guantes. Qué bonito ha de sentir él, ¿no? Qué padre, qué padre. Bueno, yo no voy a operar a nadie, pero miren, va a quedar mi taza súper limpia, ¿no? Hombre, va a quedar rechinando la casa de limpia, que eso también me llena de satisfacción. Mis amores, no les voy a decir que no. Aquí me voy a poner a trapear. Ahora, limpié las áreas principales de la casa que eran las más sucias, que era la sala, la entrada, la cocina, el comedor y el baño principal. Mi recámara está limpia porque nomás está la cama y está tendida. Ustedes ya vieron en el video pasado que si no han ido a verlo, vayan y véanlo. Se van a dar cuenta que en mi recámara nomás hay la cama. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí siento que puedo respirar, ahora sí ya me voy a ir a arreglar porque tenemos boda el día de hoy, ahorita nomás tiro esa agüita de donde trapié y la casa quedó limpia, sé que mi sala está limpiecita, aspiramos, limpiamos, ahí hay unos espejos que quiero colgar, los que saqué de mi recámara todavía no los cuelgo, miren, pero van a ir ahí y la cama está tendida, solamente está la cama. Bueno mis amores, fue un videíto corto pero muy productivo, ahorita yo ya voy a desayunar. Me pongo a desayunar y nos arreglamos para esta boda, ahora chicas no olviden en suscribirse para más videíto, síganme por Instagram en Casa de Jackie, allá me encuentran casi todos los días, les mando besitos y bendiciones y hasta luego. Mua!